¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¡Soy de YouTube! ¡Socupers! 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 Y en esta ocasión nos encontramos ante nada más y nada menos y nada más que un nuevo tutorial para Minecraft 1.18. Bueno, hace ya unos cuantos meses hice un tutorial para Minecraft 1.16 y también para 1.17 en donde les mostraba un pack de mods para mejorar el rendimiento de dichas versiones. Y en esta ocasión voy a hacer exactamente lo mismo, solamente que para la 1.18. En esta ocasión les voy a enseñar un modpack para mejorar la 1.18 para pasarte a tener, qué sé yo, 30 FPS a tener 100 FPS. Y realmente muchas otras cosas más. Realmente este modpack optimiza muchas más cosas que solamente los FPS tal cual. Como por ejemplo la carga de chums o por ejemplo el lag que puede llegar a generar la redstone. Así que sin más que decir, vamos con el tutorial. A diferencia del tutorial anterior, en este ya voy a dar por sentado muchas cosas. Si quieren quizá entrar un poco más en detalle en el tema se pueden ver el anterior que les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Pero bueno, ahora sí, ¿cómo descargar el modpack? En este caso, para poder descargarlo van a tener que entrar a mi Discord. ¿Por qué no dejo un link de descarga por mediafire o tal? Porque en mi caso se me hace mucho más fácil simplemente mostrar actualizaciones del modpack por Discord. Ya que los mods cada tanto se van actualizando y también van saliendo nuevas versiones de Minecraft, obviamente. En este caso yo les estaré mostrando un modpack para optimizar la 1.18 al cual. Pero ya salió la 1.18.1. Y muy probablemente para cuando ya tenga el modpack para la 1.18.1 también lo publicaré por aquí mismo, por el canal de Litematics & Sources. Cuando vendrán a mi Discord se van a la sección de Minecraft, Litematics & Sources y luego se van a la sección de mensajes fijados. Y aquí van a poder ver mismamente el pack de mods para la 1.18, pero también encontrarán el para la 1.17 y para la 1.16. Y como pueden ver, ya he subido varias versiones. Porque cada tanto los mods se van actualizando o yo voy agregando nuevos mods. Pero bueno, ahora sí, para instalar el modpack tenemos que hacer un poco lo que ya todo el mundo sabe. Y es instalar Fabric. Si no sabes cómo instalar Fabric, pues en YouTube hay 800 tutoriales que te dicen cómo instalarlo. Y me olvidaba de un pequeño detalle bastante importante. Una vez que ya se hayan descargado el archivo .rar con los mods de optimización, les recuerdo nada más de que es importante que se lean todas y cada una de las notas que están aquí. Ya que aquí mismamente aclaro que es importante, por ejemplo, tener las versiones de Fabric actualizadas. O que por ejemplo, en este caso, este pack de mods, digo, en este pack de mods, hay algunos mods que se encuentran en beta. Que no es una versión release oficial tal cual. Así que pueden dar fallos. Esto ya obviamente no depende de mí, sino de los que desarrollan los mods. Y de que también es importante remover cualquier mod de optimización que puedas tener anteriormente y que no se encuentre en el modpack. Como por ejemplo, Optifine o cualquier otro que puede llegar a presentar al final del día una incompatibilidad con los que yo te estoy presentando. Pero bueno, una vez que hemos descargado el .rar, simplemente le damos clic derecho, extraer aquí y en esta carpeta estarán todos los mods. Para instalarlo, simplemente tenemos que ir a la carpeta mods dentro de nuestro .minecraft. ¿Cómo acceder a nuestro .minecraft? Bueno, en este caso, en Windows, es tan simple como hacer clic sobre la lupa y escribimos %appdata% y ya está. Vamos al .minecraft y luego vamos a la carpeta de mods. En este caso, yo ya tengo los mods instalados. Así que bueno, sería tan sencillo como en el caso de que tuvieses la carpeta vacía. Pues agarras, clic derecho, copiar, posiblemente arrastras los mods y ya está. Y ya está, así es como se instalan los mods. Una vez más, repito e insisto de que ahora, por ejemplo, ya salió la 1.18.1 y seguramente saldrán más versiones menores de la 1.18. Como por ejemplo, 1.18.2, .3, .4, .5 y más. Y seguramente la gran mayoría de estos mods se actualicen y también lleguen a salir nuevos mods. Es por eso que es importante que una vez más se unan a mi Discord, ya que ahí estaré haciendo constantes actualizaciones de este modpack para las futuras versiones menores de la 1.18. Es más, ahora que ya salió la 1.18.1, pues muy probablemente al cabo de un par de días esperaré a que la mayoría de estos mods se hayan actualizado y pues subiré un modpack para la 1.18.1. Así que bueno, eso sí, les recuerdo que una vez de que se hayan descargado el modpack de optimización, se van a Video Settings y aquí, por si tienen alguna duda, pueden checar la configuración que yo tengo para el tema del Sodium. Realmente, fuera de eso, no hay nada más que configurar con respecto a los mods. La mayoría ya vienen configurados por sí solos realmente. Y bueno, de hecho, mismamente el modpack también incluyo el modmenú que no tiene nada que ver con optimización tal cual. Pero siempre viene bien tenerlo para ver cualquier cosita y en este caso ver la descripción de todos y cada uno de los mods. Así como también puedes acceder directamente a la página web del mod en cuestión. Así que ahora sí, sin nada más que decir, espero les haya gustado muchísimo este video. No voy a mostrar pruebas de rendimiento tal cual, porque eso como que medio que va a depender de cada ordenador. Pero por ahí les dejaré alguna captura de más o menos cuánto me iba antes y cuánto me iba, cuánto me va ahora. Así que ahora sí, sin nada más que decir, les pido, hasta la próxima, bye bye.